Mira, yo ya tengo el número de cuenta. Conseguiste que Gianluca te hable de un equipo de fútbol que le gusta al pato chorizo, ¿no? Sí, sí, sí. Me dijo que Paula es hincha del Manchester. Ya, vamos a probar claves relacionadas al Manchester, ahí donde juega el Cristiano Ronaldo ese, ¿no? Cristiano Ronaldo es el número 7. ¿7? Sí, es un número. Buen número para comenzar, ¿ah? ¿Y cuándo será su cumpleaños? A ver, busca. A ver. Este, Ronaldo, ¿no? Ya, acá está. 5 de febrero de 1985. Ya, eso es 5-2-8-5 o 2-5-8-5. Eso. Pero, ¿su clave sería el cumpleaños de un jugador de fútbol? Sí, ¿tú crees? Ay, no sé, pues, ¿qué pasará por la mente perversa del pato? No sé. Ya, hay que intentar con el cumpleaños de Ronaldo. Ya, a ver, vamos. Dos. Ocho. Cinco. Ajá. A sentarme. Ajá. A ver, esperemos que este sí sea. Ya, dale. Ven, ven. Ya, pero nos queda un intento más, vamos. Eso ya. Ya, vamos, 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 vamos. No querés animarse. Dale. Ronaldo es un súper goleador. ¿Y ahí? Mi hermano Beto también metía hartos goles en las pichandas, por eso su chapa es Betor. Eso es. Claro. ¿Qué? Eso puede ser. ¿Qué cosa puede ser, gato? ¿Las pichandas de barrio de tu hermano al cerro? No, 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 la cantidad de goles, o sea, su número, más la cantidad de goles, ¿cuántos goles lleva? A ver. O sea, puede ser su número, la cantidad de goles, ¿no? Pero esa cantidad no puede variar todos los días. Justamente. Si tienes una cuenta con tanta plata en el extranjero, ¿no te conviene cambiarle un número todos los días para mayor seguridad? Tienes razón. Claro. Intentemos, a ver. Ya. ¿Siete? Ah, sí. No, pero prefiero que lo hagas tú. Ay, no. Yo estoy salado mejor. Mira, si estoy... Ya vas a sentar. Entramos. Entramos, entramos, entramos. No puedo creer algo. ¡La hicimos, la hicimos, la hicimos! Entramos, gato, entramos. La hicimos. ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? La fuera de la vida. Mira, escucha. No, no. Hay que estar bien. Teよろしく, pues, por favor. ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias!